Vamos a hacer un pajarito en una jaula. Vamos a necesitar tijera, lapicero, pega, cartulina, un pedazo de madera, hilo. Vamos a dibujar en la cartulina un pajarito y en otro pedazo de cartulina con la misma forma vamos a dibujar la jaula. Y vamos a coger la parte de adentro del bolígrafo donde va la tinta, la sacamos, la limpiamos y la utilizamos como palito para colocar nuestro pajarito de un lado y nuestra jaula del otro, así como se ve en la imagen. La parte de afuera del lapicero, el plástico, le vamos a hacer un hoyo, le vamos a pasar el hilo entre medias y lo vamos a poner formando como un arco en el palito de madera. Cogemos nuestro pajarito y nuestra jaula, la metemos sacando un pedacito del hilo, lo giramos formando tipo una cruz y lo metemos de nuevo. La idea es que quede ajustado dentro del lapicero con el hilo, para que cuando movamos nuestro lapicero se mueva también nuestro pajarito y nuestra jaula y vemos que cuando lo movemos con mucha velocidad de un lado al otro parece que el pobre pajarito está dentro de la jaula. Gracias. 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 Gracias.